¡Olele! 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 ¡Como le gusta a tu cuerpo! ¡Olele! 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 ¡Como la cancita a mi cuarto! ¡Olele! 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 ¡Ole La gente me llamaba Fue el sumo de nexón Comenzamos a canzón Sua danza linda me dominaba ¡Olele! 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 Me escuché sin el motivo que estaba donde patanda tocaba colacho tus ojos brillaban un día muy diferente Y el sentimiento no para El pueblo pedía La gente cantaba Y todos cantando así En una inspiración por mí Se quemó en su chiquilla pensaba Es gracias a tu amor Se me sale el corazón Todo mi pueblo cantaba ¡Ponete! 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 ¡No se oye raro! ¡No se oye raro! ¡No se oye raro! ¡No se oye raro!